Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones El expresidente Enrique Bolaños Se encuentra delicado de salud Así lo confirmó su familia a través de un comunicado Publicado en la biblioteca virtual Enrique Bolaños Detalles en el siguiente reporte de Nicaragua Investiga El expresidente de Nicaragua Enrique Bolaños Presidente desde el 2002 hasta el 2007 Se encuentra delicado de salud Según confirmó su familia a través de un comunicado Que divulgaron por medio de sus redes sociales Enrique Bolaños tiene 92 años de edad Y la última década la ha dedicado por completo a enriquecer su biblioteca virtual Que lleva su mismo nombre y que ha puesto a disposición del público conteniendo fotografías y archivos históricos de Nicaragua La más reciente entrevista para medios de comunicación fue ofrecida por Bolaños en Nicaragua Investiga En la que aseguró que ningún líder de la oposición tiene suficiente respaldo y credibilidad Como para enfrentarse con éxito a Daniel Ortega en las elecciones de 2021 Realizan ablatón a beneficio del hogar de ancianos Santa Eduvige en el puerto de Corinto Lugar en el que albergan alrededor de 20 ancianitos Detalles en el siguiente reporte de Ricardo Delgado La parroquia Santo Tomás Apóstol en el municipio de Corinto Realizó el 18º ablatón a beneficio del hogar de ancianos Santa Eduvige El premítero Ramiro Rodríguez agradeció a todas las personas que han apoyado esta obra Estamos realizando este ablatón el 18º que se realiza para recaudar fondos Y el sostenimiento de la Casa Santa Eduvige, Casa Hogar Santa Eduvige Bueno, en primer lugar que la gente se anime a participar Con esta situación de pandemia muchos les da miedo salir a las calles Y tienen razón, ¿verdad? Cuidar la vida Pero es necesario venir y regresar a una normalidad hasta donde podríamos decir Lo otro es el apoyo Manos quedan con generosidad, nunca quedan vacías Y esto que estamos realizando es para mantener y sostener la obra de la Casa Hogar Heredada por el Padre José Chendel Muchos han fallecido ya, pero también, como les decía, hay 20 abuelitos que están viviendo actualmente en nuestra casa El Comité de Apoyo recordó el legado de su fundador, el Padre José Chendel, que en paz descanse Este hogar de ancianos se mantiene de todas las actividades que realiza Pues esta es una buena iniciativa, ya que esta es la mayor obra de amor que tiene nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol Del puerto de Corinto, que nos dejó nuestro querido y recordado Padre José Chendel Entonces nosotros, los corinteños, por el amor que le tenemos al Padre, por el amor que le tenemos a la Iglesia Siempre continuamos vigente esta obra Y pues como sabemos, los montos del hogar de ancianos son elevados Y a veces los recursos no nos dan para abastecer todo lo que ahí se necesita Entonces se hace primeramente, el primer proyecto fue la Feria Gastronómica Que ya tenemos más de 20 años de realizarla Y después este ablatón, que este año cumplimos 18 años haciéndola Y pues todos los corinteños aportamos al salir a las calles Fue grato ver que a pesar de lo que estamos pasando de la pandemia Los corinteños dieron su colaboración Porque saben las necesidades que sufre la parroquia Santo Tomás Y más el hogar de ancianos, Santo Eduvige No olvidarnos de nuestros abuelos Recordar que por medio de ellos nosotros tenemos la vida Tenemos que honrarlos y estar pendientes de sus necesidades En su momento ellos fueron jóvenes y dieron, desgastaron su vida por nosotros Ahora nos toca a nosotros responder y cuidarlos a ellos Las actividades continuarán el resto del año Para poder solventar los gastos del mantenimiento de esta casa de ancianos Para Voces en Libertad, desde Chinandega, Ricardo Delgado Líderes territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes Denuncian que el reglamento aprobado recientemente por el Consejo Regional del Caribe Sur No es de su beneficio Detalles en el siguiente reporte de Iliana Lacayo El Consejo Regional del Caribe Sur Integrado por 45 concejales En su mayoría sandinistas Aprobó un manual de certificación de autoridades territoriales y comunales Que ha desatado la protesta de varios líderes indígenas y afrodescendientes Que aseguran que esta es la manera que el gobierno de Ortega Ha encontrado para controlar las concesiones de recursos naturales De las comunidades de la costa Caribe Sur Es una manipulación Mira, están manipulando casi todo el país Y ahora están buscando cómo manipular lo que son las comunidades Los recursos de las comunidades Recursos humanos, recursos naturales de las comunidades A su gusto y antojo Y como miran que no lo pueden hacer a como ellos quieren Porque siempre cuando hacen algo fuera de lo normal Se les hace una demanda, un recurso de amparo Entonces quieren evitar eso Y que no se metan ahora directamente En lo que son los asuntos de las comunidades y de los territorios Esto es un manual, ¿verdad? Que va a permitir la legalidad La transparencia y todo el proceso que se debe de hacer Para una elección territorial Porque este Consejo Regional es muy responsable Y debemos de legalizar Debemos de usar todos los mecanismos y procedimientos En el marco de la legalidad Para que todo sea transparente Y esto es para asegurar La buena andanza de nuestro buen gobierno La buena andanza de los gobiernos territoriales Y que todos podamos sentirnos bien Son muchas las comunidades afectadas Por la imposición de elecciones de autoridades comunales y territoriales Por parte del oficialismo Proceso conocido como gobiernos paralelos De mi persona me han violado mi derecho Yo era presidenta del gobierno comunal de mi comunidad De Orinoco Me destituyeron sin una causa justa Violaron hace más de como dos, tres meses por año Violaron el reglamento interno de mi comunidad Las asambleas comunales son la máxima autoridad Y pues ellas tienen la última palabra Con relación a elegir libremente A sus líderes en donde sea que se encuentren A nivel comunal o territorial Y pues que ellos son los que dan la última palabra El Consejo Regional ni el gobierno regional Tienen la facultad en ningún momento de hacerlo Entonces lo que nos preocupa su bien Es que las cosas no están marchando bien Y ya no solamente es la creación de gobiernos paralelos Eso ya no les basta Ahora es adueñarse o manipular el estatuto territorial Reportó desde Bluefields Iliana Lacayo Carlos Fernando Chamorro conversó con el economista Néstor Avendaño Quien asegura que en Nicaragua estamos viviendo una depresión económica Detalles en el siguiente reporte de Confidencial Las empresas cerraron Las empresas suspendieron temporalmente a los trabajadores Algunas las que cerraron Despedidos totalmente fuera del mercado Fuera del empleo Bajó la oferta Luego viene la poca capacidad de ingreso No solamente de las familias Sino también de los productores Venden menos Tienen menos utilidades Las familias tienen menos salarios La demanda interna Consumo e inversión Se deprime Se da el shock de demanda Posterior al shock de oferta Y el shock de demanda Persiste en una forma tan Yo diría tan drástica Que nos ha llevado A una caída Que nosotros acá estimamos Del Producto Interno Bruto En el orden de 6.1% Es nuestra última revisión Sobre la caída dramática de la producción Hemos llegado al final de nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando en esta edición Les recuerdo que esté visitando Nuestras diferentes plataformas digitales Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Así como también lo invita Que se suscriba a nuestro canal de Youtube Active la campana de notificaciones Para que usted no se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Le reitero Tome todas las medidas de precaución Para enfrentar el coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz El poder es mi voz